Les pido un poquito más de su tiempo porque hay un par de sorpresas para la escritora Rosmarie. Para la primera quiero llamar a la profesora Marlene Rosas, quien quiera hacer un reconocimiento a la escritora. Buenas noches, Dios les bendiga. La verdad que me siento muy contenta de participar en la Feria del Libro. Aquí dice presente la Universidad Americana, la cual le puso el nombre de Rosmarie Tapia a la biblioteca y la Universidad Interamericana. La verdad que le doy gracias a Rosmarie porque a través de su literatura inspira a los jóvenes. Y como yo siempre le digo a mis estudiantes, todas las novelas de Rosmarie al final hay un mensaje, hay una esperanza. Y que a pesar de todas las dificultades que ustedes vean en nuestro país y la maldad, todavía hay esperanza. Y la noche no dura para siempre. La Universidad Americana presente da el obsequio a la escritora panameña Rosmarie Tapia y la Universidad Interamericana de Panamá. Muchas gracias, Rosmarie. Gracias, Rosmarie.